En Puerto Rico hay una necesidad de educar y concienciar al pueblo con información veraz, precisa y confiable, que fomente el entendimiento y contribuya a que aflore la verdad y la justicia. La falta de información, de conocimiento o imparcialidad son algunos factores que pueden provocar opiniones desinformadas que generen confusión y no abonen a resolver los problemas de nuestro país. En Línea Recta es un espacio único en las redes sociales, donde se procura educar al pueblo sobre distintas áreas del derecho y donde se discutan y analicen casos y controversias de interés público desde una óptica legal y en estricto derecho. Una discusión de manera clara, sencilla y precisa, con un análisis documentado, objetivo e imparcial. Un análisis libre de influencias. Un análisis en línea recta. 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 Gracias por ver el video.